Yeah, brava tú voy a vivir, meetad compa tweet Well this is Tony Danza, le escuché a eoficial Hoy hay triple en la zona en el área Un gachote a la sicaria Que se traiga un par de localias Que yo estoy con los frenes del área Que se prende el rancho Con papi de otro juguetazo que solo para tejarlo Que se prende el rancho Yo creo que ella anda sola Así que tirale el gancho Y chillen, felen Que se encienda el party El cubetazo está en la mesa Y también la mami No me hablen de problemas Que hoy me quiero parrandear Con una sexy lady En la mañana despertar Bien empiernao Todo yunfeteado craniando Que mentira Digo porque hoy ando fugao La fulana está en puta Hasta que me quiere botar Le mandé siete perdidas Y me mandó este chao pa' atrás Diciendo que no me quiere ni ver Que juegue vivo ahora Con lo que yo voy a hacer Que me va a poner prensión Preso a mi me va a meter Que ella quiere su plata Que me va llevando un juez Pero todo está cool Yo la arreglo Yo le doy su besito Le dije mami Suave estaba preso en el distrito Con mi compa me tumbaron Y quedamos en la velgón A las cinco de la mañana Me soltaron del cuarto Hoy hay trip en la zona En el área Cuba yo te a la sicaria Que se traiga un par de locarias Que yo estoy con los frenes del área Que se prende el rancho Con papi de otro juguetazo Que eso dolo paga Carlos Que se prende el rancho Yo creo que ella anda sola Así que tirale el gancho Ya te tengo chequea conmigo Usted se va La noche está matada Tú no digas nada Tú caminas misma Que tú vienes por encima Como bomba de Hiroshima Para partir la pista Lo tuyo no es misterio Lo tuyo es más para serio Dile a Carlos que esta noche Yo me tiro a este mío Así que prende un fili Que la noche está bien chile Y mi me traete otra china Y terminamos un aguterio Hay trip en la zona En el área Cuba yo te a la sicaria Que se traiga un par de locarias Que yo estoy con los frenes del área Que se prende el rancho Con papi de otro juguetazo Que eso dolo paga Carlos Que se prende el rancho Yo creo que ella anda sola Así que tirale el gancho Mira como dice esto Vámonos pa' la pauta Tony Todo está happy Todo está pretty Oye Mr. Topping New Angel Salúdate mi hermano El para Biblo T.R Champion Oye ese Como anda el cañabiral Tijera Así que oye, 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 oye Ellos de KV Cuba, Panamá Tú sabes como chico El que es más rata Que el mismo Mickey Mouse Mentira Va, 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 va